¡Ajajaja! ¡Noooo! Yonda Riders, un saludo a todos, otra vez aquí estamos en Cholula Nuevamente les traigo un video de retos, esta vez no es con Jordi, esta vez vengo con Steven Steven, gran rider, trae una bici de Dirt Jump, cuéntanos un poco de tu bici Este, fue un proyecto que me llevó 3 años a armar, un proyecto que me gustó armar, me gustó el proceso La dejé en la configuración de 130 milímetros de recorrido, atrás traigo 9 pasos de ruta y un desgador sobre el rato de forma El primer reto será un manual, que consiste en enjalar la bici y sin tocar el freno, sin pedalear, sin sentarse Llevársela en una sola llanta Nuestra línea de inicio va a ser la siguiente, donde se ve el camino rojo, hay dos líneas, una antes y una después Va a ser en la primera línea, en la de antes De ahí enseguida, vamos a tomar todo esto de vuelo, toda esta bajadita Y vamos a poder levantarla donde empieza la línea El que llegue más lejos gana, tenemos 3 intentos Turno de Steve Wow, estuvo cerca Esta es una muy buena técnica Cuando se cae, cuando sientan que en un wheel o en un manual se vayan a caer Atienten con los pies los pedales Ayuden en los comentarios, pongan que castigos podemos poner Ay wey, si no te hubieras caído me hubieras superado Wey, llegaste acá Hasta aquí los contamos son 7 metros Y te llegaste como por acá wey Cuarto no cuenta, pero a ver Va, va, va Wow, así debe ser la actitud Si no puedes, seguir haciéndolo hasta que te salga O al menos hasta que salga más de lo que ya lo hacía Steven perdió Vamos 1-0 Yo creo que al final ponemos los castigos mejor, ¿no? Ya que no nos ocurran Para el siguiente reto Steven va a ponerlo Y nos dirá como se hace Steven Este, quería llegar a como al botadorcito Ajá Una vez que llegue hasta acá Ya lo bajamos de 20 y ya nomás salgo como arriba Sin freno No, así ya al momento de llegar acá como O sea, si lo jalas así O si lo frenas y lo jalas Sientes dar 180 o Y seguir andando, ¿no? Ese es el truco Primero va Steven ya que él es el que puso el reto Quiero aclarar que hay mucha diferencia Entre una bici de Deerjump Y una de All Mountain Que es la que yo tengo Ay, güey Cerca, güey ¿No te diste un golpe con el volante? Las bicis de Deerjump para comenzar Son mucho más ligeras Y su diseño, su geometría Es mucho más ágil que una de All Mountain Ahí vas, vas, güey La tenías, la tenías Normalmente las bicis de Deerjump No tienen un freno adelante O hay casos en los que no tienen ambos frenos Hay diferentes bicis de Deerjump Las rígidas que es la que trae Steven Que no trae suspensión trasera Y otras que son las dobles Que sí traen suspensión trasera Pero es muy corta en realidad Y bastante dura A comparación De una suspensión de Enduro O de Downfield Oh, fuck Güey Güey, cuarto malo Verga, güey Verga Estás bien cerca Va, eso no vale Pero si sale Venga, va, va, va Si sale Si le sale en la cuarta Es perdonado Me gusta eso Espero que también se aplique a mí Venga, venga Déjalo correr un poco más No, mancha Oh Verga Pisaste tu bici, güey Vientos, vientos Último, ya no cuenta Va, va, va Las bici de Deerjump Por lo regular No son de velocidades Aunque últimamente Han salido de Velocidades Tres velocidades Este Y no tienen Ni tensor Ni guía cadena Venga, venga, venga Verga, güey Ahora es mi turno Yes Andale Así Ya no más Me quedé Hacia el otro lado Ahí está Ahí está La base Del bubulubu Esto es un reto Del video anterior Que trata de hacer Bonyhop en las escaleras Y caer en manos Y caer por lo menos Hasta el poste Si lo logramos Pues es un reto cumplido Y es mi reto Y sueño frustrado Del video anterior Así que Vayan a verlo Les dejo el link Por ahí Vayan a verlo Y sabrán de qué En serio En serio riders No creí que me saliera A la primera Y wow Te amo Y sí Turno de Steven Venga, venga No Fá Bueno Este reto Lo puse Steven Pero yo se los voy a explicar Consiste En tomar algo de vuelo Saltar el camino rojo El road gap Y así como venimos Sin pasar El camino rojo Hay que regresar Y hacer otro Bonyhop Pero esta vez De abajo hacia arriba El chiste Es no parar de pedalear Y lograrlo EnOR Y es Y es Y eso De abajo Y es Y es Del reto Excelente De la primera Sin problemas El siguiente elemento es el bomb drop, aquí arriba, si llega el bomb drop es agarrar del asiento la bici, agarrar el pulmón de un lado y en el aire es saltar y acomodártela y se va a caer en los parís, vamos a ver si va a caer. Steven, el primero en intentarlo, tres intentos. Ay perro, esto le sale a la primera. Cidades. ¿Te encantó? Uno. Que gran decepción, es algo que siempre he querido hacer y no puedo, me da miedo. Venga. Ay, es que, ah, no. Yo le gano en wheelies y en manuals. Ok, si se puede, si se puede, ya ve, ya ve, ok. Ah, ahí está. Se hace Raiders. Para nuestro siguiente reto, que igualmente lo puse Steven, por ahí anda el loco. Steven, ¿qué vamos a hacer? ¿Mini whip? Algo así. Algo así, a ver, explícanos. Llegar al bordecito de la pirámide y intentar cómo hacer un mini whip. Ajá. Venga, que no caigas como moviendo hacia, hacia la, la malla. Se sirve a la bajada. No se ve. Venga, va Steven primero para mostrarnos cómo es. Ya dime que perdí, o sea. Ya. Ya, ya. Mejor tú lo checas en la edición y tú dices. Vale. Otro truco más impartido por Steven. Cuéntanos. Eh, vamos a hacer boni hop. Y tenemos que pasar la, como la banquita, el cajón de manual. Mmm, si me ha, ya me ha salido, pero me tardo más de tres intentos. Entonces, esperemos que nos salgan los tres primeros. Y si no, que se vea un buen intento. Jajaja. Pero si, la idea es hacer boni hop a manual. Y que todo el cajón como de registro SF. Y si me ha quedado. al tercero con nosotros ha llegado diego brito pero ahora ya no tengo pretextos de que no puedo hacer trial con mi bici neta bien chido como sientes esa para hacer trial cómoda o muy estorbosa está un poco grande el tamaño pero se puede pero que tal la geometría sientes ágil la bici o no tanto está bien, se te va a durar los primeros centímetros ya después muere le puedes quitar el apiento de hecho para que no te estorbe tanto ¿qué tal sientes el freno trasero? el freno bien, lo que tengo que acostumbrar un poco es a la relación claro, claro la relación, la masa, bueno es que yo estoy acostumbrado a que en las de trial, luego luego es el contacto ¿no? entonces se quita la fuerza de bailar, tienes que bailar wey ¿qué tal wey? la masa es el hipooma, esta se vio muy manchado con mi sangre como si nada, como si nada yo sé que puedo si gustan tomar clases con Diego Brito, ¿en que carreras te pueden localizar? por facebook por facebook Diego Brito la cuenta es Diego Brito G creo Diego Brito G todo ok, de todos modos aquí se los voy a poner en la descripción del video voy a poner su facebook, su instagram para que lo sigan, lo contacten y si quieren clases de enduro y trial con él es con quien hay que dirigirse Diego Brito bueno riders, hasta aquí el video de hoy, ya se nos fue la luz desgraciadamente, no podremos seguir con los retos pero, si, tiene mucho apoyo este video, va a haber más retos logramos aquí, obtener a Diego Brito un rato, ahí que nos dio unas clases y esperamos poder asistir más a tus clases, que se junta más banda si, que voy a dar otras vueltas acá para hacer otros retos divertidos para los demás y bueno, lo importante y puedes seguir cotorreando ahí, no? chido igual, aquí tenemos el Steven, muchísimas gracias hermano gracias a ti por poner los retos, bastante buenos, quedamos ahí con los hermanos yo le puse unos que él no pudo, él me puso otros que yo no pude entonces, ahí vamos, no? ahí vamos así que, nada este, siganme en mis redes sociales ellos también, si gustan poner también sus redes sociales abajo en la descripción las voy a poner y, nos vemos en el siguiente Shred till ya den me voy adiós me voy no, prueba el asiento güey agárralo bien brother ah verdad si 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 ¡Suscríbete al canal!